Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Aquí leí una pregunta que me gustó y les quiero contestar. Me preguntan, ¿qué hace Adrián cuando se siente triste? Yo voy a psicoterapia cada semana. ¿Y qué hago cuando me siento triste? Pues vivo mi tristeza, ¿no? Estoy triste. No es como que me salió un grano gigante en la cabeza. O sea, estoy triste, me siento triste y cada lunes voy con mi terapia. Entonces, eso es lo que hago. Me encanta. Me encanta ir a mi terapia. Creo que ya llevo como un año con esta terapeuta nueva. Y para mí ha sido lo mejor. Y es lo que hacemos, o por lo menos los psicoterapeutas sanos hacemos esto. Tenemos con quién platicar nuestros problemas. Nunca agarramos problemas de otras personas. Honestamente, yo nunca he tomado problemas de otras personas porque no va conmigo. Yo siento que es como, ese es el problema de la persona, listo, se arregla y se acabó. Entonces, eso es lo que yo hago. Y eso sí se los quería compartir. Porque de pronto es como, este güey, no sé qué. No, de verdad es, mi vida es así como la de ustedes. Nada más que, imagínense, 17 años trabajando con personas, pues algunas técnicas he encontrado, ¿ok? Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago. Y además, el link de Zoom para que puedas participar.